Asegúrate de incluir el claro de la confianza en tu plan de viaje cuando elimines las espinas de la noche Y abras un camino claro, hay un montón de cosas que aprender allí un montón Vale, pues vamos allá Muy bien Ay, perdón Orbe de la amistad, no te defraudaré Ese es el espíritu, Atenea Ahora en cuanto pueda dirigirte al claro Y concentra tu magia en el árbol Que ya me estoy durmiendo y todo Vale Ostras No Otra vez Por Dios Por fin alguien que se la ha arreglado para abrir la puerta de mi prisión y liberarme de Respi... Eres tú Nos conocemos Bayer es igual que... No me estoy confundiendo Debe de ser tu cara atrozmente ordinaria Que no, que me estoy metiendo contigo No te tomes a mal En serio Me alegro mucho de verte La gobernante te encerró aquí ¿Por qué? Vale, lo reconozco Puede que estuviese jugando con un poquitín de magia negra de nada Estaba solo intentando crear una maldición que mantuviese a alguien recluida, sana y salva Después de todo, ¿por qué molestarse con una torre secreta cuando puedes simplemente usar magia? Eso es muy sensato Por fin alguien que me parece mi ingen... Que aprecia mi ingenio A ver, confieso que puede que el hechizo se me fuese un poquito de las manos Se podría decir incluso que amenazaba con destrozar todo el valle Supongo que no soy consciente de mi propia fuerza Fue entonces cuando nuestra gobernante decidió volver al hechizo contra mí Y me encerró en este sitio Mira, agradezco enormemente que me hayas liberado Pero me temo que has cometido un error terrible ¿A qué te refieres? Mientras permanecías aquí encerrada por mi maldición La maldición estaba aquí atrapada conmigo Ahora me has liberado, has desatado mi magia negra sobre la aldea entera Menudo follón que has provocado Solo intentaba ayudar Lo sé tesoro Es realmente trágico Pero si podemos devolver el orbe a la columna de la confianza Puede que consigas deshacer de toda esa molestia magia negra Y mira que suerte tienes Da la casualidad de que sé dónde está escondido el orbe Me dirás dónde está Me encantan tus modales, niña Ya que muestras tanta educación Compartiré contigo mi secretito Para usar la magia negra que necesitaba para crear mi maldición Tuve que arrancar el orbe de la confianza de la columna Ven rápido, vamos a la columna de la confianza Hasta luego Pues vamos Hola tesoro Esa isla flotante de ahí Ahí está donde lancé el orbe de la confianza Puedes intentar recuperarlo Pero solo si sabes cómo hacer para que te crezcan alas El puente que va a esa isla desapareció hace tiempo Y otra advertencia sobre el orbe de la confianza Puede que consigas verlo pero no podrás tocarlo Realicé un hechizo para esconderlo pero funcionó demasiado bien Ahora es entre dos mundos como un sueño cuando está a punto de desaparecer ¿Qué sugieres? Ve a preguntarle a Merlin Siempre anda parloteando de sus investigaciones desde saber algo Debes saber algo Pues vamos a ver que a mi cabuela mar Escucha Maldita sea Úrsula Tengo el hechizo pero no puede ser Yo quiero elegir Tienes que ser tú Vale Una vez más yo haré todo El trabajo Pero recuerda Tú me trajiste este hechizo Así que también estás implicado He puesto en ti toda mi confianza Úrsula No me hagas arrepentirme de ello Pues muy bien Ya Atenea Así que toda esta magia negra es obra de Madre Gotel Debería haberme lo imaginado No era su intención hacerlo Quien juega con magia negra debe esperarse lo inesperado Madre Gotel debería saberlo La mayoría de los habitantes de la aldea están atrapados en sus casas por estar dichosa maldición Úrsula y yo fuimos capaces de liberarnos solo porque utilizamos nuestra magia para repelerla Para romper la maldición tenemos que reparar la columna de la confianza pero eso puede tener un precio terrible Conozco un hechizo que podría funcionar pero es peligroso Requiere sacrificio que a lo mejor no quieres hacer El hechizo te llevará a otro lugar Un lugar entre aquí y allí Donde estaba escondido el orbe de la confianza No es fácil llegar a ese peligro A ese peligroso Quedarse atrapado allí ¿Qué es allí? ¿Podré regresar? ¿Qué es aquí y allí? Es un lugar entre dos mundos Hecho de magia pura En el aquí y allí no te No rigen las leyes De gobernar Nuestro mundo Uno puede pasar A través de las cosas Y ver cosas que no debería ser vistas Uno podría incluso realizar un acto de fe y cambiar sobre el aire Pero normalmente las cosas o la gente que van a aquí y allí nunca regresan para contar lo que han visto ¿Cuál es el hechizo? Y necesitarás la ayuda de Úrsula Me temo que este tipo de magia no es mi especialidad Qué típico una vez más Un viejo barbudo deja todo en el trabajo sucio a una servidora Y a ti parece ser Dime Atenea ¿Estás preparada para hacer lo que haga falta? Por Dream Ballet lo que sea Ajá Eso ya lo veremos Algunos conseguimos liberarnos de la magia negra que circulaba sin control por la aldea Pero tendremos que renunciar a algo para liberar a los demás Merlin confió en mí Y si tenemos en cuenta nuestros antecedentes Ese ha sido probablemente suficiente sacrificio En cuanto a mí estoy sacrificando mi orgullo por el bien de todos Es increíble nombre Noble por mi parte Solo queda Christoph Él combatió la maldición antes de que pudiese encerrarle De ti depende conseguir algo de él El mayor sacrificio de todos Su amor Debe aceptar renunciar a todos los recuerdos de su amor Ana para salvar la aldea Eso es horrible Tienes que hacerlo Es la única forma de salvar Ay madre mía Y necesitamos unos cuantos ingredientes para completar el hechizo Asegúrate de traerlos Cuando tengas todo eso Ve a la cueva donde nos vimos por primera vez Realizaré mi magia para el hechizo Muy bien Vaya que simpática es la niña Buenas ¿Qué pasa? Tenía magia negra por todas partes Me costó luchar contra ella Es una maldición concebida por madre Goten Necesito tu ayuda No necesitas realmente tus recuerdos de Ana ¿verdad? ¿Qué? Eso es una locura Ana lo es todo para mí Nunca me desharé de sus recuerdos Podrás volver a encontrarte Acordarte de ella Supongo que eso es verdad Recuperaremos esa Esa sensación de mariposas en el estómago Que uno siempre al enamorarse Como la primera vez Y eso también ayuda a Ana ¿verdad? Si es la única manera de salvar la aldea Lo haré El amor que siento por Ana Y el que siente a ella por mí Sobrevivirá a cualquier cosa Confío en ti para que me ayudes a recuperar Mis recuerdos Pero por ahora me desharé de ellos Chao Dale Ahí estamos Dale los ingredientes a Úrsula El chico ha aceptado Está en tus manos Muy bien Es increíble Ay, ahora el Kristoff no se acuerda de la Ana Pobrecito Me da pena, pobre Muy bien Vale Ya lo tenemos Dime por favor Que puedo tras... Aquí Muy bien Cogemos esto Transferir Y ya hemos liberado Al mundo del valle De la maldición Y de la magia negra De Madre Gotel Y ya hemos vuelto De la quilla allí Habla con Madre Gotel Cómo no Por aquí Y una vez más Parece que tú has solucionado el problema Como el... Como de costumbre Ni siquiera me conoces Que no te conozco Vaya Pensé que Estabas fingiendo Pero realmente no sabes quién eres, ¿verdad? Entonces déjame que Sea la primera en darte de nuevo La bienvenida al valle Que fue un día tu hogar Eres nuestra gobernante Su majestad ¿Que soy qué? La antigua gobernante Deberías escuchar con más atención cariño Hace mucho tiempo reinabas En estas tierras Eras bastante próspera Supongo E hiciste una cantidad Ridículamente enorme de amigos Pero luego empezaste a cambiar Y un día Desapareciste Sin dejar rastro En tu ausencia Algo malvado Empezó a crecer Y a crecer Hasta que causó el olvido Si quieres acabar Con el olvido Tendrás que hallar La manera de encontrarlo E eliminarlo E eliminarlo Sigue explorando Estas tierras Su majestad Puede que encuentres A alguien que te ayude Al fin Vale El pico Vale ¿Vale? ¿Vale?